Ok chicos, acá están las plantitas que Luca me compró, me hizo de regalo. Aquí están estas plantitas. Aquí está esta, me encantó porque tiene este blanco hermoso, hermoso, hermoso. Este que es verde, 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 que me encantó. Y acá está este, que siempre me gusta, que siempre me gusta, que siempre lo puedo tener en cuantas sean. No importa, tantas puedo tener, no importa. Esta también, y esta les cuento que me regaló un colega en el trabajo. Sabe que me encantan las plantas, flores y todo eso. Me regaló esto que ya les he pasado en otro maceterito a todas. Solo eso, ¿no? Me falta esto. Luca, él había tomado esta excusa para decirme, vamos, te llevo, ¿no? Para hacer un poco de tiempo y para sacar, organizar todo lo que tenía que organizar. Entonces, estas son las plantitas que he comprado. Y nada, estoy muy feliz, muy contenta por comprar, tener estas plantitas en mi casa, chicas. Estas son mis regalitos, así que. Y nada, contentísima por tener mis plantitas acá. Que las voy a cuidar esperando que no se me muera. Porque ya saben ya ustedes que está cerrado todo eso de ahí. Ah, les quería hacer ver esto. Y ya han visto que Raiza me regaló este ramo de flores. Wow, este es bonito, hermoso, precioso. Lo he puesto acá. Con esto llegó Raiza. Con este ramo de flores llegó Raiza. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahí está, lo he puesto ahí. Hasta después que se marchiten. Ahí está. Me encantó. Esto también les quería mostrar. Y nada más. De plantas no tengo más nada. Esas son todas las plantas que tengo que han recibido ayer, digamos, de regalo. Ah, mis regalos también. Ya han visto, ¿no? Espérense al desahogar. Ya lo han visto. Mis regalos que me han hecho. Mis amiguitas hermosas, preciosas. Ellas me han hecho mis regalitos. Ahí está. Ahí están mis regalitos. Estos son mis regalitos que me han hecho. Miren, miren, miren. Ahí está. Ahí está. Son un collarcito con su aretito en completo, digamos. Esto solo es unos aretitos. Acá están. Ya me los voy a poner. No se ve muy bien, pero bueno. Ahí está. Estos. Y después esto para verano. Aquí se hace que el verano está muy bonito. Todo de color para ponernos en verano. Me encantó. Me encantó, me encantó. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Chicas, les cuento aquí que estoy poniendo todavía en su lugar algunas cositas de Luca. Que como están viendo acá, son todos estos son sus discos. Que lo tenía en su mamá. Mira, 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 mira. ¿Qué está haciendo? Son sacros. No se tocan. Me han robado la mitad. Pero de esta mitad, la otra mitad me estoy conservando al costo de la vida. Dice, los ama tanto a sus discos. Le han robado una gran cantidad porque todos estos discos estaban en mi suegra, en su, digamos, en su garaje. No, y ahí le han entrado, dice que le han robado porque le faltan tantos discos. Me está, me está mañana por tu actividad. Me está, me está mañana por tu actividad. Me está, me está mañana por tu actividad. Es un cantante, no es una película animada, chicas. Batiste famoso en Sudamérica. No lo sé, yo no he escuchado de Luca Batiste. Lucho, Lucio Batiste. Batiste, Lucho Batiste. Pero no te piensas que... Miren, de Michael Jackson, Bandolero. Esa canción, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Amor Latino, algo así. Acá tiene tantos James. James, ¿qué? James Lest. Lest. Son sus épocas de Luca, chicas, ¿ah? Y yo no me lo sé, ¿de quién es este? James Lest. Ángel Uy, una trabota, otra vez. Miren, todo esto son sus discos. Acá también están sus discos. Por allá también en sala tengo tantos discos de Luca. Entonces, estoy tratando de poner en su lugar todas estas cositas. ¿No? Que estoy viendo dónde lo voy a poner. Otra cosa. Estoy tratando de ver dónde lo voy a poner estas cositas de acá. Y nada, pues estoy, este... Estamos acá. Miren, 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 miren. Estamos poniendo cositas en su lugar que todavía están ahí en cajas. La cama de Adam. Están ahí en cajas. Entonces, estamos poniendo eso en su lugar. Y pues, este mueble de acá, este sillón, se ha vuelto su cama de Adam porque está acá horas y horas a hacerle compañía a Luca. Lo he puesto para mí porque yo quería estar ahí haciendo también mis trabajitos, editando los videos. Pero es Adam ahora que se ha puesto ahí a hacerle compañía a Luca. Entonces, así estamos. Así estamos, chicas, acá. Está muy bonito. Luca se quedó, este... Está feliz, contento porque cómo quedó su oficina. Y pues, algunas cositas que estamos poniendo en su lugar, nada más. Y algunas cositas y... Y algunas cositas que no usa todavía, que no usa... No es que no usa todavía, sino que no lo usa. Entonces, lo vamos a llevar abajo en nuestro garaje para ponerlo ahí. Y nada, acá estamos. Y nada, acá estamos, chicos. Estamos tratando ya de poner todo, 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 todo en su lugar. Así para que todo tenga su lugar. ¿Eh? Miren, acá también tiene más discos. Ahorita los vamos a ver. Acá está mi escalera que estaba echando agua a mis plantitas. Miren, miren. Todo esto son discos. Vamos a hacer un mercado. Discos, discos, discos. Todo lo que están allá abajo también son discos. Entonces, tiene una cantidad de discos. Esto me estaba diciendo que... Miren, yo que hago mis ejercicios. Me dice, ¿no quieres este disco de acá que hace gimnasia a tiempo de música? Es de aquellos tiempos, ¿eh? Una otra no era YouTube. Una otra se me dice. Aquellas veces, dice, no había este YouTube, ¿no? Donde tú puedes entrar a ver este... Todas estas clases de ejercicios. Pero había solamente los discos. Y acá te decía cómo debes hacer. Lo teníamos. Bueno, lo tiene. Bueno, va a seguir poniendo en su lugar todo. Y una vez más, Victoria me trae otro regalito. Miren, acá les muestro. A Pocahontas. Y dice que... Me he regalado esto porque... Bueno, para los hijos somos lindos, hermosos, preciosos, héroes y todo lo demás. Dice que yo me parezco a la Pocahontas. Por mi cabello negro. Miren, aquí está. Qué cariño. Qué bonito. Mami, tu regalo del Día de la Madre, me ha dicho así. Aquí está. Qué bonito, miren. La Pocahontas y niñatina. Está muy bonito. Me encantó su regalo de Victoria. Gracias, gracias, Vicky. Siempre haciéndome sus presentes ella. Muy bonito. Bueno. Lo voy a cuidar. Ah, me va a tratar de completar toda esta serie de acá, de todas las princesas. La Blancanieves, la Sirenita. Todos están acá. Dice que me va a regalar todos. Pero esto ha preferido regalarme por el Día de la Madre porque dice que yo me parezco a la Pocahontas. Chicos, les muestro. Estoy haciendo una sopita. Espérense. Miren, aquí estoy. Estoy preparando una sopita o como lo llamamos allá. En mi tierra lo llamamos patasca, pero creo que en otros lugares lo conocen como sopa de mote. Aquí está. O caldito de mote, algo así. Así lo conocen. Estoy preparando esto desde temprano. Tiene que cocinarse este horas y horas. Ya está desde temprano lo estoy cocinando. Porque más tarde, en almuerzo, nos vamos a ir en Charito, en la suegra de Raisa. Nos vamos a ir ahí a pasar el Día de las Madres, nuestra familia. Y cada uno, hemos dicho que cada uno vamos a preparar lo que, cada uno vamos a preparar una cosita así para comer un poquito de todo. Y yo me anoté rapidito, me apunté con la sopa de mote, que yo la conozco como patasca. Entonces, esto lo voy a llevar y Raisa va a ser el postre y Charo va a ser un tallarines con marisco, algo así, chicas. Así que esto es lo que vamos a comer nosotras por el Día de la Madre. Estoy esperando a mi amorcito que se apure porque está en su oficina haciendo sus trabajitos. Así que ahí nos vemos. Así que ahí nos vamos a ir a casa de Charito. También les quería hacer ver los avances que tenemos por acá. Ahora ya nos han quitado lo que está en la plástica y todo eso. Miren cómo está. Ya lo han hecho el piso, ya han puesto las mayólicas. Ya también han tarrajeado, yo creo. Han puesto ya un poco de pintura que después van a dar la última pasada que sería pues el color que va a definir el condominio. Y así estamos, chicos. Vamos a dar las plantitas, al menos para poder respirar un poco. Al menos para mis plantitas para que puedan respirar un poco. Así están los avances. Se están diciendo que para julio, ya vamos a, ¿cómo se llama? Para julio vamos a iniciar a sacar poquito a poquito las cosas que ya van a terminar. Esperemos, esperemos, yo de verdad espero que cuando regrese de vacaciones, porque nosotros nos vamos de vacaciones todos los años en agosto, un mes, y pues esperemos que cuando termine en julio, ya en agosto esté todo listo para esperar el invierno. Bueno, esta primavera sí, no me lo voy a poder gozar porque pues estamos así, estamos encerrados, y no puedo poner plantas, flores y todo eso, entonces no me lo voy a gozar esta primavera, pero será para la próxima primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!